para ayer el máximo común divisor primero nos preguntamos estos dos números se podrán dividir exacto entre 2 sí porque terminan en cifra para sí que entre 2 64 entre 2 es 32 96 entre 2 es 48 todavía terminan en par así que de nuevo 32 entre 2 es 16 48 entre 2 es 24 todavía terminan en par por eso de nuevo entre 2 16 entre 2 es 8 24 entre 2 es 12 todavía se pueden entre 2 8 entre 2 es 4 12 entre 2 es 6 todavía se pueden entre 2 4 entre 2 es 2 6 entre 2 es 3 ya no se pueden los 2 entre 2 el 3 falla verdad así que ya no y hasta ahí nomás se prueba porque se prueba sólo hasta el menor de los que han quedado aquí o sea hasta el 2 y como ya con el 2 probamos y ya lo tachamos porque no funcionó ahí queda y la respuesta sale de multiplicar lo que está aquí 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 y por 2 sería 32 repuesta repuesta